Qué pena, León Felipe Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas, y siempre se repitieran las mismas cuestas, las mismas praderas, los mismos rebaños, las mismas recuas, los mismos pueblos, las mismas ventas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee diez siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos esclavos, las mismas protestas, y los mismos farsantes, las mismas sectas, y los mismos, los mismos poetas. ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!